¡Canda virtuosos y virtuosas de la música! El día de hoy traigo para ti un poderosísimo ejercicio que va a ayudar a fortalecer tu mano. El objetivo principal de este ejercicio es coordinar tus dedos para hacerlo de manera correcta y en el video siguiente de la lista de reproducción 100 días de técnica vamos a hacer este mismo ejercicio pero aumentando la velocidad. Si estás siguiendo esta lista de reproducción déjame te digo que vas a terminar tocando muy muy rápido conforme vayas avanzando en los ejercicios de técnica que vamos subiendo cada semana. Enseguida te voy a explicar cómo funciona este ejercicio, cuáles son sus reglas y cómo lo tienes que hacer. Yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music. Muy bien virtuoso, virtuosa de la música. Para elaborar este ejercicio vamos a poner un metrónomo a 120 bits por minuto y vamos a trabajar con la figura 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Lo cual quiere decir que te vas a acomodar en el mástice de la guitarra en los primeros 4 trastes y vas a tocar en el traste 3 con el dedo 3, después en el traste 1 con el dedo 1, en el traste 2 con el dedo 2 y en el traste 4 con el dedo 4. Esta es la secuencia. La vas a hacer una vez, luego subes de cuerda, subes de cuerda, subes de cuerda, subes de cuerda. Y cuando hayas llegado a la sexta cuerda te vas a recorrer al siguiente traste y vas a volver a hacer exactamente la misma secuencia pero ahora bajando. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Etcétera, etcétera. Y cuando hayas llegado a la primera cuerda te vas a recorrer hasta el siguiente traste. Subes, recorres, bajas, recorres, subes, recorres, bajas, recorres hasta que llegues con el dedo 1 al traste 12. Cuando hayas llegado con el dedo 1 al traste 12 te vas a empezar a recorrer pero esta ocasión hacia atrás. Y una vez que hayas llegado hasta el traste 1 sin cometer errores, sin perderte en el tiempo, sin adelantarte y sin equivocarte en la plumilla habrás completado el ejercicio. No olvides quedarte hasta el final porque te voy a explicar posibles problemas a los que te vas a enfrentar y cómo debes realizar este ejercicio. Si este ejercicio resulta ser muy sencillo para ti puedes pasar al ejercicio que te voy a dejar aquí abajo. Recuerda que en la lista de reproducción 100 días de técnica del canal Juan Majón puedes encontrar varios ejercicios de técnica que te van a ayudar a soltar tu mano izquierda, volverla ágil, volverla fuerte y también a mejorar tu plumilla o en el caso específico de que quieras trabajar con dedo. Te van a ayudar a fortalecer esos dedos y también a moverlos más rápido. Este ejercicio normalmente se tiene que hacer dos veces. Esto quiere decir básicamente que tienes que repetir el ejercicio primero con una plumilla alternada abajo arriba y después con una plumilla alternada arriba abajo. También en el caso de que quieras trabajar con tus deditos tienes que hacer índice medio la primera vez y después medio índice. Recuerda que vamos a tocar una nota por beat esto quiere decir que si el beat va así tú vas a ir tocando una nota por cada beat. Prohibido adelantarse, prohibido atrasarse, prohibido tocar rápido o que se oiga embarrado, que se oigan dos notas juntas y dos notas separadas, etcétera, etcétera. Tiene que ser bien claro tu metrónomo con las notas. Vamos a comenzar. Muy bien, gritoso, gritosa de la música, activamos el metrónomo, esperamos a que se estabilice, ponemos nuestra mano en posición y contamos cuatro tiempos antes de comenzar. Un, dos, tres, cuatro. 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 Un, dos, tres, cuatro.